Música Bueno, pues aquí vamos a presentar nuestro trabajo en equipo, sobre esta base que es igual que en nuestro centro. Voy a hacer, yo como introducción, un pequeño repaso a lo que ha sido la llegada a este proyecto de frente, desde hace unos años para acá. ¿Cómo me quedaba siempre dentro del centro orientado a desarrollar las competencias basadas en nuestros alumnos? Partimos de que en nuestro centro siempre he tenido una biblioteca, dentro de nuestro psico, siempre dentro de la biblioteca, pero que la preocupación, el progreso en el fondo de los alumnos siempre ha sido constante. Las actividades de fomento que se realizaban tenían un nivel y inclusivamente el carácter de actividades de aula, y no tenían repercusión, ni siquiera en los compañeros de dios, que hay mucho menos fuera de dios. La preocupación con Invertilar estaba ausente, por eso la parte de carácter informativo tenía una menor presencia en la biblioteca. Ahora mismo los fondos están ya casi equilibrados, y ya se ha perdido ese concepto que había de biblioteca como lugar de préstamo y no como lugar de trabajo, que es el que tenemos hoy día. Nosotros ingresamos en REPEX, en el curso 2006-2007, ese es uno de los primeros cursos que ingresamos, y compartiendo experiencias con otros centros, tomamos conciencia de que esas actividades que veníamos realizando, que teníamos que dar en problemas de violencia, que había que difundirlas y había que resumir más actividades en común e incluidas a todos los centros, y mejor que a todos los centros, a la comunidad de nuestra vida. Aparecieron nuestros primeros proyectos. En principio fueron proyectos, bueno, proyectos de animación a la lectura, uso de distintas fuentes de información, formación de usuarios de biblioteca, organizamos la biblioteca por CDU, muy importante el grupo, teníamos libros que databan de los años 30, años 40, por ejemplo. Y los primeros proyectos de centro, tenemos ahí algunas imágenes, fueron solamente dedicados a una actividad concreta, que podía ser el día de los santos, la vida, el día de la asamblea, los carnavales, el día de la paz, el salón de los mamás ibéricos, eran proyectos a los que se les dedicaba solamente unos días. Desde la biblioteca se impulsaban todos estos proyectos y le dábamos una gran relevancia a la semana del libro. Se daba difusión y promoción a cuantas actividades mejorasen la lectura y la escritura de nuestros alumnos. Se convocaban con cursos de dibujo, de narración, etcétera, etcétera. Siempre dedicábamos la semana del libro a todo concreto, a una dinámica concreta, que tenemos a Comi, a Miguel Hernández, a Antonio Machado, los cuentos infantiles, quizá la riva, el libro en el que nosotros participábamos en su edición. También es muy importante para nosotros, porque hasta este curso, este curso ya hemos conseguido, por fin, ampliar la biblioteca, pero hasta este curso nuestra biblioteca tiene un tamaño muy reducido y ha sido para nosotros muy importante la colaboración con la biblioteca municipal, que nos ha permitido tener encuentros con el autor, tener cuentacuentos allí, antes de decir que íbamos a fin a Casas de Rey, por ejemplo, entonces, pues, esa colaboración hay que destacar. Los primeros proyectos de duración de un año en el centro los inició la etapa de duración infantil en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 dedicados al universo y a los minosábulos. Un año después, en el curso 2010-2011, consiguieron que nos unieramos a ellos en un proyecto que dedicaron al mar, que nos unieramos a ellos en la festividad de carnaval, realizando, pues, aquel año, todos los disfraces dedicados a esa temática. Durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 realizamos proyectos de interculturalidad porque nuestro colegio tiene un elevado número de alumnos inmigrantes y entonces, pues, se realizaron los proyectos con una quincena de duración en el segundo trimestre y creo que ellos fueron la semilla ya definitiva para que nosotros deseáramos hacer un proyecto de un año de duración. Se trabajaban en el aula, pues, en diferentes países, se convencionaban rurales, se recogían juegos, jalaban en otros idiomas, los alumnos iban metidos con trajes auténticos, no con mis clases, y los padres, en realidad, por ejemplo, los padres de Galén, también mi madre brasileña, hacían cuenta-cuentos, nos contaban sus tradiciones, tenemos también por ahí una institución que se hace de comida, de objetos de distintos países, todo auténtico. ¿Cuándo fue ya nuestro primer proyecto en común para todo el centro? Pues, fue en el curso 2012-2012 y ya con el deseo de desarrollar las competencias básicas de nuestros alumnos. Estuvo dedicado a los colegios y a Parque de Abacos, por supuesto, a todas las áreas, a todos los niveles y a toda la comunidad educativa, participando la AMPA en el momento de las actividades formativas complementarias. Y ahí, pues, ponemos algunas imágenes de distintas actividades y de celebraciones pedagógicas de ese proyecto de los pueblos míos. Hay que destacar, en el curso pasado, el proyecto que hicimos profundiza navegando con Valboa, que este septiembre se han cumplido los 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico, y entonces, pues, con dos compañeros, Pepe y aquí la compañera Carmen, la compañera aquí, pues, llevaron a cabo este proyecto con un grupo de niñas desde el tercer ciclo. Ahí tenemos algunas de esas actividades, tanto de carácter oficial, como vemos ahí, como otras, participando en programas de radio, realizando maquetas hechas, por eso ya habrá mucho mejor de todo eso. Y decir también que ninguno de estos proyectos que hemos llevado a cabo y ninguna de las actividades que hacemos en el centro serían posibles en la colaboración desinteresada de la APA del Colegio, como dice ahí, cose, cocina, hace teatro, y hace todo. Entonces, aquí va nuestro recuerdo a las madres de nuestros años. Las actividades que hemos realizado en todos estos años las podéis encontrar en el blog de la biblioteca, que está ahí en el directo de las diapositivas. Y, bueno, ya paso a que Ángela, directora del centro, pues, nos hable del proyecto que realizamos en el discurso pasado, del cual nos sentimos muy, muy orgullosos. Bueno, buenas tardes, Ando. Realmente estamos aquí porque nos han comentado o se nos pudieron que contásemos el proyecto que llevamos a cabo en el discurso pasado, ¿vale? Simplemente hemos querido un poquito contar la historia de dónde venimos y dónde estamos ahora. Este proyecto, bueno, pues, siempre nos empieza desde la nada. Solo estábamos metidos en competencia básica. Y veíamos el proyecto CONVE, competencia básica. Cómo nosotros llevábamos a cabo ese proyecto en nuestro centro. Nuestro centro es un centro grande, con mucha gente organizada a través del ciclo, ¿no? Como de la mayoría. Pero, ¿cómo poníamos nosotros en funcionamiento a toda esa gente? A toda esa gente que estaba metida en CONVE, en competencia, y toda esa gente que no creía en competencia, porque bien sabéis que en los centros tenemos de todo, ¿no? Quien se cree las cosas de este principio y quien no se las cree. Bueno, pues, nosotros ideamos, ya con la experiencia de la biblioteca, vamos a meternos de lleno y vamos a organizar el proyecto desde la biblioteca y programarlo en tareas, totalmente contextualizado. Entonces, teníamos la idea de que la biblioteca no puede ser un lugar donde trabajar solamente, sino un lugar de acceso a la información. Para nosotros la biblioteca es algo más. No son las dos salas, el año pasado teníamos una, ya tenemos dos, muy bien equipadas, con nuestros ordenadores, con la tarjeta digital, con muchísimo material, pero lo que el niño aprenda no se puede quedar ahí, hay que trabajar fuera. Después tenemos dos solos espacios para poder trabajar y muchas clases, entonces tenemos que estar todos trabajando a la misma vez. Por eso pensamos en un proyecto común. La idea, pues, primero, es el de los caballeros, ¿no? Tenemos la suerte de entrar en un pueblo con una gran riqueza monumental y artística y consideramos que lo mejor era que los niños, a partir de lo cercano a ellos, que conozcan primero lo más cercano a ellos, y ha sido una experiencia muy grata, de verdad. Le han metido una ilusión que después lo hemos hablado todavía con más satisfacción, porque en el momento de la cuesta los niños han aprendido muchas cosas de su pueblo, muchas cosas que estaban ahí juntas, ¿no? O sea, que es una experiencia que igual que nosotros lo hemos hecho en Dere, la podéis traspasar a cualquier otro forma. Bueno, pues, también nos vino muy bien que el año pasado, como habéis oído decir, parte de nos ha, nos ha resultado un satisfactorio en la idea que nos han dado, tenemos un cómiso de Bajo Muñe de Barlua, que este año se ha celebrado el fin de la universidad y el descubrimiento de Bajo Muñe, el pueblo estaba metido en esa gran voral, en el acontecimiento y nos vino de maravilla, vamos, de maravilla. Bueno, pues, ¿cuál era la meta que nosotros nos proponíamos para trabajar en un proyecto? Pues la meta era muy clara, era despertar el interés y motivación a todos los alumnos, a obrecer el aprendizaje significativo, programar tareas, tareas que tengamos sentido, que el niño sepa para qué lo hace, que fomente la investigación, el uso de la biblioteca como un lugar de trabajo, pero también como un lugar donde acceder a la información, ¿vale? Y la biblioteca ya que está presente en todo. El niño iba a tener una solicitud activa e iba a ser el propio el protagonista de su aprendizaje. Fomentamos mucho lo que era el trabajo en equipo, el uso de la nueva tecnología y después, el año pasado empezamos en sección bilingüe en el centro, entonces queríamos un poco también fomentar el bilingüismo, la edad de la estructuralidad y demás. Bueno, ¿cómo organizamos todo esto? Bueno, pues empezamos. Lo primero que había que constituir, en el centro funcionaba la CFP, pero nosotros teníamos que hacer un equipo de biblioteca que fuese dinamizado. ¿Qué hicimos? Primero, el equipo directivo tenía que estar el primero dentro del equipo de biblioteca. El equipo de biblioteca no puede ser solamente el responsable con dos veces que le vayan a ayudar, así no podíamos trabajar. Entonces, tenía que estar el equipo directivo metido dentro, los coordinadores de ciclo, coordinador PIN, coordinador de sección bilingüe, más todo lo que quisiera. Entonces, hemos conseguido somos 40 maestros y estamos en la biblioteca en crece, 23, entonces es la mitad. ¿Cómo nos organizamos? Nosotros quincenalmente, en horario exclusivo, no tenemos un horario, una hora especial para la biblioteca, en horario exclusivo, nosotros nos juntamos y empezamos a organizar nuestro proyecto. Dedicamos todo el primer trimestre a organizar proyectos y el proyecto y el proyecto lo damos a cabo a partir de enero, enero hasta final de curso. Nosotros ahora estamos organizando las ideas que el pueblo niño va a elaborar o buscó un pan en la casa. Y lo que nosotros hacemos, ese equipo de profesores de mente, luego se traslada a trabajar a los ciclos. Entonces, ya implica todo el que el pueblo no esté. Ya una decisión que ha pasado por ciclos. Y como hay ciclos, pues ya hay que organizar actualidades y al final conseguimos que todo el mundo trabaje en proyectos. Lo ha trabajado todo el mundo. El que le gusta más la idea de competencia o el que le gusta menos. El que tiene más certanía o se da con la tecnología como el que ha. Siempre con ayuda nosotros hemos conseguido y es una satisfacción que todos lleguemos a trabajar. ¿Vale? Ah, bueno, y una cosa muy importante, nuestro centro es grande. Vemos irá muchas veces complicadísimo. Hay veces que te reúna la toy está tranquila, ¿verdad? No salen ideas. Entonces decidimos crear un correo una dirección de correo por ciclo que tenemos por el correo infantil desde el primer ciclo, desde el segundo ciclo, desde el tercer ciclo. Y ahí, a través de lo que es el drive, el Google Drive, pues compartimos las ideas que nos van viniendo. Entonces siempre tú puedes entrar a ver qué se le ha ocurrido al otro, al otro ciclo, qué ha decidido en la reunión y de ahí partimos siempre para nuestras reuniones y nos comunicamos por eso, a través del Google Drive, a través del tronco y cuando vamos a esa reunión de circunstanaria ya vamos prácticamente con las ideas de qué vamos a trabajar. Esto, la nueva tecnología nos ha dado mucho. Y bueno, nosotros no estamos solos en la biblioteca. ¿Quién manda la biblioteca? Bueno, pues mandame esta mascota, ¿no? Que es Lucky. Lucky es realmente el que... ¿Se la queda la cabeza? Pero no hace nada. Lucky tenemos distintos formatos que ha sido porque hemos tenido vendido con la camiseta de expulso, que es una camiseta de Tristan Ede, ¿no? De Tristan Ede y una camiseta mejor feliz. Entonces, pues, bien editado y también puede pintar de carnaval de la maestra. Bueno, sigo. Lucky es un personaje muy curioso. Lucky nosotros tenemos presentado a los niños como un personaje que vive dentro de la biblioteca, que es muy curioso, pero que él no se quería quedar ahí en la biblioteca. Él quería investigar porque hoy oía a los niños a hablar de que vivían un pueblo muy bonito y él quería saber cómo era ese pueblo. Entonces, Lucky empezó a salir y empezó a descubrir cosas. Lucky lo que hace es lanzarle muchas preguntas a los niños. Para nosotros conseguir que los niños investiguen tenemos que estar lanzando preguntas. Entonces, Lucky es un gran lanzador de preguntas. Los podemos llamar así que está siempre contigo, su mente está siempre pensando. Bueno, pues, escalecimos cuando nos damos todo el equipo de biblioteca que mencioné, establecimos cuáles eran los objetivos básicos, los objetivos generales sobre competencias básicas que nosotros queríamos trabajar. ¿no? Entonces, se ve fatal, pero bueno. Que toda la competencia establecimos unos objetivos que no están cerrados. Estos objetivos nos van a servir para planificar las tareas, pero realmente quienes organizan el activismo van a ser los alumnos. Pásame la primera fase es la fase de motivación. Después pasamos a la fase de investigación, de recogida, de elaboración de tareas y de valoración y exposición. Voy a ir contando fase por fase y cómo la vamos desarrollando, ¿vale? Primera fase, fase de motivación. Nosotros, ahí simplemente lo objetivo es despertar las curiosidades del niño. Nosotros no le decimos nada. Entonces, la fase de motivación ha tenido varias actividades. Hice un teatro de riñón, un audiovisual sobre él. Eran dos personajes, Bartolito y Agua Santa, sobre el artículo de él. O Bartolito y Agua Santa le presentaban a los niños, uy, ¿qué es esto? Una imagen, después, y tal, con un audiovisual. Pero ahí no se les explicó nada. Pues un día, en el Salón de Axto, vieron ese audiovisual a su clase otra vez. A los más mayores se les puso un audiovisual con imágenes un poco escondidas de la población. De estas imágenes que quizás ellos jamás nunca se habían dado cuenta que estaban ahí. Y si le preguntamos ¿a dónde está esto? No lo habéis visto nunca. Y le dejamos ahí la curiosidad. De esta fase de motivación, justo a la semana siguiente, empezamos con la fase de identificación de conocimientos previos. Es decir, aquí, los niños van a guiar su aprendizaje. Os he dicho que nosotros establecemos unos objetivos generales, pero no unos objetivos cerrados. Los niños van a ser los que ellos van a descubrir. ¿Qué sabemos qué deber? Con un sorbellino de ideas que ellos lanzan, ¿qué sabemos? ¿Y qué queremos aprender de nuestro pueblo? Puede que en este ¿qué queremos aprender? Nos tenemos una gran sorpresa. ¿Vale? Sí que nosotros como docentes actuamos de orientadores, estamos un poquito guiando hacia lo que nosotros queremos, ¿no? Pero bueno, ellos también tienen su preferencia y nos sorprenden. La verdad que cuando nos han sorprendido las hemos acercado porque nosotros hemos aprendido también mucho con ellos, ¿eh? Hemos descubierto muchas cosas. Aquí, una vez que los niños ya han han escrito en sus paneles qué es lo que saben de NEREC, qué es lo que quieren llegar a conocer, pues pedimos colaboración que traigan algo relacionado con el tema. Entonces, pues se pide colaboración a la familia, si tienen algún caso relacionado con el tema, qué año era, es querer, el año pasado, el año anterior policial, pero no importamos el tema como tal, pero se crea el riscón, el riscón de NEREC que está presente en la clase durante todo el año. Y ese riscón pues va modificándose, los niños van saliendo lo que les va surgiendo, ahí nos sorprende porque hasta 3 minutos, ¿verdad? Pues bien. La fase de la oración, bueno, aquí es realmente donde nosotros nos ponemos a trabajar. Todo esto estoy diciendo que llegamos, empezamos en enero y ahora, desde enero que nosotros damos el paso de salida con la celebración de la edad y nosotros ya estamos trabajando hasta el final de mayo. lo que es el proyecto de forma paralela a la actividad diaria, ¿vale? ¿No? Pasar a la tarde. Entonces, tenemos tenemos dos tipos de tareas. Tareas que se hacen a nivel de todo el centro en la que todo el centro participa que son las celebraciones pedagógicas que no tenemos día de la paz. Las celebraciones pedagógicas que es la que participa todo el centro, pues bueno, pues tenemos el día de la paz, carnaval, interculturalidad o integración, cada año cambiamos, semana del libro y la día del centro. Y luego las tareas que cada ciclo programa, ¿vale? Sí que puede que un ciclo adapte una tarea a su nivel, pero vamos, normalmente han salido todas tareas distintas. ¿Cuál es el objetivo de la tarea que nos hemos proponido? Bueno, como sabéis, una tarea tiene que tener un sentido para qué la va a hacer el niño. Entonces, esa tarea nosotros la vamos a distribuir en actividades, después actividades transformadas por ejercicio. A ver, empiezo un poco, os voy a contar algunas cosas. Han hecho más, pero claro, no vieron, media hora y media hora es un poco difícil, pero bueno, voy a intentar contaros al menos una de cada ciclo, vaya. A ver, la tarea sería, por ejemplo, bueno, voy a centrar en una de estas que me gusta el bollo turco. Esa era la tarea que el niño descubiera el bollo turco como industria en el típico de la localidad, ¿no? Bueno, pues esa tarea constituyó una serie de actividades. La primera actividad era conociendo los ingredientes, en el bollo turco, bueno, pues ahí empieza a ver que la almendra prepararon unas fichitas, se tuvieron también manipulando lo que eran los ingredientes, no visitó la pastrera de la localidad que hizo un sitio allí en el bote infantil un bollo, después secuenciaron y la ural repulten y por supuesto luego ya lo compartieron con los compañeros y lo comieron y se lo comieron que era el objetivo de una de las tareas. ¿Lo que pasa? No, no se pasa nada. Muy bien. Bueno, tarea del primer ciclo, el primer ciclo hizo una tarea que motiva la línea de tiempo e hizo otra tarea muy bonita que hace otra edad que era Luqui turista por querer. Luqui, como ya ha contado la macota, la creatividad de las maestras y de algo un cuento que bonita, el que ha dicho que Luqui acompañada de su amigo ratón se fueron a investigar el pueblo y se dieron cuenta lo primero que estaban que no sabían en qué calle estaban, no sabían en qué calle estaban y no sabían en qué barrio estaban. Queré se caracteriza mucho por sus barrios y son barrios muy característicos como sus costumbres, sus tradiciones, entonces ya hay un juego para otra actividad que era trabajar mi barrio ni calle. Desde la oficina de turismo conseguimos mapas turísticos lo que nos daba igual a otra actividad y los niños planearon un poquito a orientarse porque estamos hablando de tener cipro y era muy difícil pero manipulamos un mapa y hicieron recorrido por qué tal tengo yo que tirar de la plaza al parque de Santa Lucía y tirar de ese sencillo y la actividad final era desplazarse con su familia o sea mismo recorrido que yo había dicho en el mapa durante fines de semana pues había mandado la voluntad ya para casa por qué se desplazase con su familia ¿vale? Más cara del primer ciclo meditazos de Santiago que en la traía del carnaval pero por qué meditazos de Santiago ¿no? Pues había que efectivamente tener el barrio de Santiago elaborar el escudo y que era la biblioteca que era Santiago y demás y luego ya se había olvidado de Santiago otro lado del primer ciclo es por qué es importante la Semana Santa en mi pueblo y pasamos por ejemplo a una tarea de segundo ciclo ¿no? A ver ya vi claro un folleto informativo local pero desde el punto de vista de los alumnos vamos a ver no tiene ningún interés un folleto que haga un adulto y un folleto que haga un niño para este quiero que conocer primero para la situación de la verdad conocer la pieza que es donde no es realizar el recorrido del talicero y que visitar los monumentos característica y también he listado un menú de el infinito otra es la actividad que realiza el segundo ciclo a ver la ley de tercer ciclo simplemente bueno esto ha sido una tarea de tercer ciclo que planteamos y ha tenido mucha repercusión y aún ahora seguimos trabajando en ello vamos a ver decidimos el tercer ciclo que les planteábamos creo que es interesante para ellos entonces pensamos en realizar una guía de sector industrial y de hecho ¿vale? ¿qué hicimos? primero ver qué era lo que a los niños les interesaba conocer de las empresas ¿vale? para ello las empresas tienen una visión distinta que para nosotros visitamos las empresas como auténticos periodistas en esa situación no fue toda la clase estamos hablando nosotros tenemos tres clases de quinto y tres clases de sexto son seis clases no fue ya una empresa entonces cogimos y se realizaron una serie de preguntas que los compañeros que ellos eligieron iban a ser los periodistas que también es empresa una jugada de periodistas otra jugada de fotógrafos y recogieron toda la información que consideraron la jugada tuvimos la charla de industriales de GEDE donde ellos mismos les dieron las preguntas que necesitaban para esa guía realizaron un trabajo sobre cada empresa ese mismo trabajo lo estuvieron produciendo desde de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.